He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar como si nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvida un querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Y si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiendo que no puedo corresponder A ese amor que todavía dice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque nada te doy Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Todo puede regresar como si nada Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvida un querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no puedo hacer esta vez Siento mucho mi amor Pero entiendo que no puedo corresponder A ese amor que todavía dice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque nada que doy Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí Y como dice ese corito Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas Y hoy no puede ser Volver a mi vida pasada Y no olvidar Olvidar todo cuanto sé Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tuviste, despreciaste Lo sentiste después de perder Y entonces aquel que lloraste Que se fue Se fue para no volver Brumbo, dale A un da, un da Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caro se paga de la vida Como pretendes tu mujer Y dime que vuelvo a un gatín ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía!